Hola, bienvenidos a Aprende en Casa, espacio que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública ha abierto en esta cuarentena para poder estar en comunicación con ustedes. Hemos dado algunas recomendaciones, actividades y por qué no, a lo mejor algunos consejos que nos han servido para hacer de esta cuarentena, de este aislamiento, un mejor lugar para pasarla. La SEP está muy, muy contenta de que pudimos terminar el ciclo escolar de una manera distinta, sin duda alguna, a través de clases, a través de plataformas, de la televisión y nos está ofreciendo para este verano a todos que podamos ponernos al día con nuestros cursos remediales, pero ya llegó también el verano, entonces podemos tomar un ratito de cursos remediales para ponernos al día y otro, pues estamos de vacaciones, es el verano. Sin duda alguna, siempre, siempre, ay son vacaciones, me voy a levantar tarde, a lo mejor hoy no voy a hacer esto, me gustaría salir con mis amigos a jugar, no tengo la responsabilidad de la escuela, en otras familias probablemente es el momento de que puedan salir a conocer otros lugares, ya sea a pueblitos, a la playa, dependiendo de cada una de nuestras familias. Esta vez, así como nuestro ciclo escolar fue distinto, también estas vacaciones de verano van a ser distintas, son vacaciones en cuarentena. Papás, mamás, es importante que les expliquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas que este cambio no es un castigo y no es algo que ellos hicieron mal, no es que les estemos diciendo no se puede, es algo ajeno a nosotros, estamos en un aislamiento todavía, estamos con cuidados para cuidar nuestra salud y la salud de todos los demás. Entonces, si tú vives en algún municipio, en algún estado, en alguna ciudad, que tenga posibilidades ya de salir, que esté en los semáforos, en naranja o en amarillo, etcétera, es importante que estés consciente de ver cuáles son las actividades que están permitidas de acuerdo al color del semáforo en tu entidad. Nosotros tenemos una cápsula al respecto y les estamos diciendo cuáles serían las actividades que se pueden hacer dependiendo del color del semáforo. Hay que estar muy pendientes padres, madres, maestros, tutores. Tenemos que seguir teniendo conciencia de cuidarnos a nosotros mismos para que los demás también estén cuidados. Este es el verano, esto es lo que vamos a hacer. La SEP desde Aprende en Casa nos abre otra posibilidad, el verano divertido. Este verano divertido inició el 8 de junio y estará hasta el 7 de agosto. En el portal de Aprende en Casa, para los que tienen posibilidad de plataformas tecnológicas, hay muchísimas actividades. Hay actividades como la del chango maníaco que patrocina de Little Bridge. Son cursos de inglés, hay actividades, podemos trabajar ahí, ponernos al día con él. También tenemos la plataforma de Twin Education, también juegos con matemáticas. También tenemos varias actividades de ciencia o de manualidades. Sí, sin duda alguna están más guiadas a que sean de la escuela, pero es divertidísimo probarnos nuestras nuevas habilidades. A lo mejor descubrimos que somos muy buenos dibujantes o quizá muy buenos escultores jugando con plastilina. Creo que hay varias opciones para tener este verano divertido. Otras de ellos son, como siempre, nuestros juegos de mesa. Juegos que hemos tenido desde mucho tiempo atrás en nuestro país. Por ejemplo, la lotería es un juego muy divertido que se puede jugar en familia. Si es una familia más pequeña, pues puedes jugar desde dos personas. Si es más amplia, también hay para todos cartones. Otro de los juegos de mesa que podríamos hacer, por ejemplo, es poder reconocer palabras a través de un juego que se llama Basta. Utilizamos solamente una hoja de papel, una pluma o un lápiz y ponemos nombres de ya sea personas, cosas, animales, flores, frutas. Es muy divertido y además podemos aprender muchas cosas y mucho mayor vocabulario. No lo dejen en un tintero. Es muy divertido jugar Basta. Otra de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es jugar memoria. Incluso aquí en la plataforma de Aprende en Casa hay un espacio en donde te enseñan cómo hacer un juego de memoria. Sería divertido que también lo hiciéramos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos leer. Si ustedes son los maravillosos y tienen la posibilidad de salir, porque ustedes, los que viven básicamente en el campo, en ciudades más pequeñas, tienen más posibilidad de los que vivimos en ciudades grandes, de salir. Pueden hacer una lunada, sentarse, leer cuentos, platicar historias. También podemos hacer otras actividades si no pueden salir. Hacer una especie de reunión dentro de la casa y platicar las historias. Si tienen abuelos o abuelas, de verdad, es increíble lo que los abuelos y las abuelas nos pueden contar. Conviértanlos en abuelos cuentacuentos. Sus propias historias son muy, muy divertidas también. Y además nos van a enseñar en qué, cómo se vivía antes. Que para nosotros, pues es importante reconocer y saber la tradición de nuestra familia. Que nos cuenten de nuestra familia. Hay varias actividades que hoy en la cuarentena y en estas vacaciones podemos desarrollar. Los invito, no dejen de entrar a verano divertido. Hay muchas actividades. Nos vamos a divertir. Sí, es un verano diferente, pero aprovechémoslo. Estamos con nuestra familia. Estamos también con nuestros seres queridos. Y recuerda, la SEP está contigo en estas vacaciones. Gracias. Gracias.